qué tal cómo estás muy buenas noches mariano del usuario de la caravana del ascenso te saluda hola qué tal buenas noches cómo estás cómo está bueno esperando esperando lo que tiene que ver con la vuelta al fútbol cómo está este nuevo achicado contanos cosas del equipo de mataderos a ver los futbolísticos si el equipo va agarrando el ritmo de partido uno va conociendo al tanto el plantel a nosotros la vida que tenemos después con la incertidumbre que tenemos todo no cuando arranca y los chicos con las necesidades económica de cobrar por el trabajo que están haciendo entonces es un poco ambiguo el tema no es la realidad entrenan con ganas de equipos también ellos también pero por otro lado bueno está la incertidumbre que hay que que no hace que todo camine bien ese es el tema la verdad que sí bueno te fuiste con un sabor amargo de arsenal o o no no disfruté muchísimo los diez meses a ver si el sabor amargo de no haberle podido encontrar la vuelta al equipo en el segundo semestre en la realidad en la segunda parte de este año del torneo pero bueno que no lo disfrutamos mucho estar en primera nos encantó crecimos mucho los jugadores nos hicieron crecer mucho también entonces nada con ese gustito decir es lindo queremos volver rápido ojalá que sea que sea en el corto plazo pero la verdad que uno agradecido por por habernos dado la oportunidad por por el cariño de la gente cuando fuimos del club la verdad que fue muy enriquecedora la experiencia el tema de los refuerzos estás pensando en al en algún futbolista este tema no lo tenés resuelto no es que no lo tenga resuelto es que yo hablo con un jugador que le puedo decir el dirigente se sienta a hablar con un refuerzo que le puede decir que voy a pagar esto lo otro si no sabe el club cuánto dinero va a contar cuándo se va a solucionar este tema cuando le va a poder pagar el sueldo de los jugadores que están yo hoy en la situación que está el fútbol argentino la situación que está chicago de que es el club donde yo trabajo me parece que traer hoy un refuerzo sin saber cómo va a seguir esto sería faltar el respeto a jugar que traigo a los jugadores que yo hoy tengo entonces si esto se soluciona de acá una semana y el club sabe con qué presupuesto va a contar y cómo va a afrontar los compromisos que tiene con el plantel hablaré con los dirigentes y está la posibilidad de traer un refuerzo y yo entiendo que en algún lugar nos está faltando lo haremos si no me parece que no 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 estaría no 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 estaría o no sabría qué decir el jugador que vas a buscar se entiende no lo que estoy planteando sí sí no claramente la necesidad que uno pueda tener entienda que pueda tener el plantel primero que se solucione y después uno iremos a buscar y si necesitamos iremos quizás a buscar un juego que no tenga lugar en algún equipo y haya hecho la pretemporada y esté bien desde el aspecto físico después de los políticos lo acomodaremos nosotros pero hoy por hoy vamos a solucionar primero los problemas que tenemos en casa y después veremos luego qué tal buenas noches marcelo fernández te saluda hola buenas noches dirigiste primera división dijiste primera se dirigiste primera vez ahora te toca nacional ve que tiene que le falta a la categoría con respecto a las demás y que extrañas de tu paso reciente por primera tiene falta y yo creo mejores estructuras a los equipos en el sentido de de lugares de entrenamiento de de un buen gimnasio de los cuerpos médicos que estén todos los días los entrenamientos que son cosas que te lleva dinero entonces esa estructura no se consigue un día para el otro y entonces los que a veces destina el dinero que entra para tratarlo con un plantel competitivo de según las obligaciones de cada y de cada grupo de esos objetivos como lo suplices de tu lugar eso y de tu lugar y de nuestro lugar y bueno poniéndole el hombro en el sentido bueno tratar de si no te todas las máquinas en un gimnasio bueno suplantar con algunos ejercicios esas máquinas que no tenés en el gimnasio cuidando mucho los materiales de trabajo que tenés de tratar de de convencer al jugador que hay que intentarlo y buscar ascender para disfrutar lo que es el mundo de primera me parece que que nada de encontrar la experiencia que uno tuvo a mí me ha tocado dirigir en la ley y casa de campeón traerme las pelotas a casa o poner el cono tirar el centro o quedar para atrás del arco para ir a buscar la pelota porque tenía poca pelota para entrenar o pechera bueno primera tenés todo eso, primera se extraña eso yo siempre digo lo mismo llegué al cenario y veía un cartel que decía odontólogo llegó un día con el odontólogo abrió la puerta y era el mismo era en un consultorio como el dentista que voy yo que me atiende a mí era lo mismo abajo de una tribuna en una cancha de fútbol y veía el odontólogo y le revisaba la boca a los jugadores la verdad que sí, bueno, Sergio... el dedo en todas esas cosas te da un presupuesto que en el Nacional D es complicado sostenerlo es cierto, bueno, Sergio, se nos va el programa, te agradecemos esta participación y bueno, seguramente te vamos a llamar para que vuelvas a estar en los micrófonos de la caravana del ascenso cuando ustedes quieran, saludos para todos, buen año